Hola mis amigos, Pipito les habla, le voy a estar haciendo una muestra, le voy a hacer un pequeño plano de este trabajo que tengo en proceso, creo que es quizás la mejor manera de darme a entender lo que quiero enseñarles, pues espero así sea, entonces se queda con ustedes, Pipito. Mis amigos, déjenme mostrarles que es lo que tenemos acá, ok, esto es la casa, la casa principal, aquí tenemos esta parte, aquí tenemos el driveway, aquí abajo tenemos la carretera, aquí atrás es la parte de atrás de la casa, la yarda de atrás, de aquí tenemos una pequeña, una pequeña acera que va hacia la parte de atrás, esto es una parte de que va a ser plantación, aquí, esto aquí es la puerta principal, aquí es las gradas y aquí va la acera que va hacia el driveway y este es otra pequeña área de plantación que hay con el agua para los sprinkles saldríamos por acá, más o menos, aquí pondríamos el reloj y el sensor, ok, entonces en este caso lo que vamos a hacer es que una de las secciones, la primera sección, bueno digo la primera sección que les voy a explicar, pero no necesariamente tiene que ser la número uno, ustedes pueden decidir después que sección ponen donde, a mí en lo personal me gusta que las que están las secciones del lado pegado a la casa, del frente, sean las primeras, entonces aquí vamos a tener uno, dos, tres, cuatro, cinco sprinkles, aunque el sistema lo estamos diseñando para tres sprinkles de los grandes, aquí como van a ser boquillas pequeñas, le vamos a poner cinco sprinkles y la presión nos va a trabajar bien, entonces en esta parte aquí hay aproximadamente 20 pies, 20 pies de acá hasta acá y aquí a lo ancho hay dos pies, entonces aquí vamos a usar una boquilla que moja 15 pies para cada lado, o sea en total puede mojar hasta 30 pies, siempre se le puede reducir para que moje menos y para el frente hacia acá moja dos pies, entonces la boquilla perfecta que nos cubra esa área, al irla a buscar, la buscamos con este nombre, s, s, 15, es size strip, 15, ok, quiere decir que solo tira para los lados y dos pies para el frente y tira 15 pies hacia acá y 15 pies hacia allá, como les digo, se puede reducir si queremos, aquí tenemos, de aquí acá también tenemos aproximadamente unos 20 pies, lo que vamos a hacer es dividir dos sprinkles estos que mojen en partes iguales, voy a tener aproximadamente 5 pies para acá, 5 o 6 pies, como unos 6 pies para acá, 6 piezas acá y otros 6 pies acá, un total de 18 piezas aproximadamente, es más o menos lo que tiene esta distancia de aquí hasta aquí y como 5 pies para el frente, entonces a lo que hacemos ponerlas ahí los sprinkles pegados a la casa, vean uno, dos, tres sprinkles de la casa tirando hacia las plantas, nunca tirando hacia la casa, porque no queremos que el agua se acumule en la propiedad, en la fundación, perdón, y se vaya hacia el basement, entonces estos de aquí, estos dos, si van a estar tirando hacia la propiedad, hacia la casa, perdón, a la fundación, pero es que le vamos a poner boquillas pequeñas para que tire justo, justo hasta antes de mojar ahí, solamente vamos a mojar aquí al frente, entonces de acuerdo a la plantación que tengamos, así es que tenemos que diseñar el sistema, que trabaje de una manera pues que sea, cada propiedad es diferente, cada plantación es diferente, la plantación que vamos a tener en esta casa, se presta para que yo ponga estos sprinkles acá, de lo contrario, pudiera moverlo donde sea lo mejor, pero como les digo, lo importante es que los sprinkles no mojen hacia la casa, porque no queremos que el agua se vaya eventualmente hacia el sótano, no queremos que nos mojen ventanas, eso es muy importante, y este, este sprinkles que moje justo lo que necesitamos, justito dijera yo, ok, que no moje tanto a la cera, la cera siempre se va a mojar, pero lo que queremos diseñar algo, que cuando el sistema está trabajando, que la gente pueda caminar ahí, y no se tengan que estar mojando, aunque el sistema esté encendido, eso es otra de las cosas que se buscan, ok, esta es la, como estaría la diseñada la primera sección, la sección número dos, en la sección número dos vamos a tener cuatro sprinkles, uno por acá, otro acá, y otro acá, y otro acá, cuatro sprinkles, lo mismo que les dije antes, el sistema está diseñado para tres sprinkles por zona, o sea, el agua, la presión que tenemos, pero también aquí, tengo que hacerla trabajar con cuatro sprinkles, como lo voy a hacer, ok, primero, les explico esto, los sprinkles volviendo a lo mismo, siempre hacia adentro del área que queremos mojar, ok, en este caso aquí, la manera más sencilla, más fácil, más rápido, y lo más económico de hacerlo es, que yo ponga un sprinkles acá, otro ahí, y otro ahí, y otro ahí, y que den todo vuelta alrededor, todo alrededor, esa es la manera más fácil, más económica, más sencilla, más rápido, pero, ¿es la madera correcta?, no, no lo es, ¿por qué?, porque estos sprinkles están trabajando todo alrededor, lo cual lo veo muy a menudo, empiezan a mojar al driveway, la carretera, la acera, la ventana, y para todos lados, y más es el desperdicio de agua, y no se logra el propósito, que es poner suficiente agua, donde queremos, que es las plantas y la grama, entonces, el sistema de sprinkles, no es solo por correr tubos, poner sprinkles y ya, no, es de la manera, es la manera correcta, es hacerlo bien, un buen diseño, recuerden, especialmente, si están trabajando en su casa, y aunque no lo sea, si lo está haciendo donde un cliente, recuerden, el trabajo habla por uno, queremos hacer las cosas lo mejor posible, ¿ok?, lo mejor posible, entonces, dicho eso, les voy a mostrar, la segunda sección sería, la segunda sección que les voy a explicar sería esta, ¿ok?, como pueden ver, a las orillas tirándose adentro, a las orillas tirándose adentro, a la orilla tirándose adentro, ok?, este sprinkles, este sprinkles va a trabajar, va a tirar aproximadamente 30 pies que hay hasta acá, y 30 pies que hay hasta acá al otro sprinkles, de manera que lo que estamos buscando es que los sprinkles se traslapen, que mojen el uno al otro, o sea, este sprinkles me va a mojar hasta esta esquina acá, el sprinkles a la otra sección me va a mojar hasta ahí, o sea, de que esta área me va, va a estar agarrando agua de dos sprinkles, eso es lo que se busca, entonces, como les digo, siempre hacia adentro, este sprinkles me va a estar tirando hasta allá, y me va a tirar hasta acá, por ende también va a tirar hasta acá, o sea, de que va a tirar aproximadamente 30 pies para acá, va a estar traslapándose con nosotros esos sprinkles acá, ok?, lo mismo es de este sprinkles, este estaría haciendo lo mismo, me mojaría hasta donde está la cerca ahí, y me mojaría hasta como 30 pies para acá, ok?, y me mojaría todo allá, como voy a hacer que esta sección me trabaje en cuatro sprinkles, en la misma zona, ok?, esta área acá más o menos, aquí, es una área así, que hay muchos árboles, entonces, esta área, toda esta área, esta área, esto, aproximadamente así, no me necesita tanta agua, entonces, que es lo que voy a hacer, como no necesita tanta agua, si recuerdan, cuando medimos la presión del agua, en la parte 2, ok?, en la parte 2, de cómo diseñar un sistema, ahí le hablamos que a las cabezas le vamos a estar poniendo boquilla número 5, ¿recuerdan esa parte?, ok?, ¿que voy a hacer?, para poder hacer trabajar estas en cuatro cabezas en una sola sección, lo que voy a hacer es, que a esta de acá, le voy a poner una boquilla número 4, a esta, le puedo poner boquilla número 4, a esta le puedo poner número 4, ¿por qué razón?, porque, como les dije, aquí hay mucha sombra, aquí no necesito mucha agua de estos sprinkles, y esta, es una que va a trabajar en 45, o sea que solo voy a estar mojando esta área aquí, en 45 voy a trabajar esa, entonces, va a poner más agua ahí, la única que en verdad yo necesito que tenga una boquilla más grande, es esta de acá, esta, porque esa área agarra mucho sol, esta parte de acá, así, agarra mucho sol, entonces, eso si necesito boquilla más grande, entonces, al ponerle boquilla número 4, a estas dos, tres, estoy incrementando la presión, entonces, no voy a tener ningún problema, con la boquilla número 4, voy a estar, como se llama, usando aproximadamente, un galón y medio por cada sprinkles, esto quiere decir que en dos sprinkles, son tres galones, tres, más dos que me va a tirar este número 5, serían cinco, seis galones y medio con esta, y estamos recibiendo siete galones, siete galones por minuto, se recuerdan, entonces, estamos bien, lo puedo hacer así, esas son las cosas que hay que hacer, cuando uno tiene que incrementar la presión, puede uno jugar con las boquillas, y aunque tuviera buena presión, ok, siempre es conveniente, en las áreas donde tienen más sombra, ponerle boquillas que tiren menos agua, así, pues, usted le da igual cantidad de agua a todas las áreas, ok, eso es una, lo que se busca hacer, a la hora de diseñar el sistema, eso es lo que es lo más básico, lo más necesario, tercera sección, sería esta, uno, dos, tres sprinkles, aquí, esta parte, como dijimos, hay bastante sombra, entonces, esta sección, todos estos tres sprinkles, están en la misma sección, ¿por qué razón?, porque yo puedo, a ponerle menos tiempo, sin afectar las áreas donde en verdad necesita el agua, esta área, desde acá, aproximadamente así, agarra mucho sol, bueno, prácticamente es así, la área, aquí, bueno, así, ustedes ven esta área, aquí, esto agarra mucho sol, tiene sol todo el día, ok, entonces, por eso es que esa sección de las rojas, la vamos a hacer en una sola sección, así, pues, podemos programar el reloj, esa sección la podemos programar de acuerdo al tiempo que creemos necesario, sin afectar las otras áreas, esa sería la tercera sección, así estuviéramos cubriéndola siempre, aquí tenemos el driveway, entonces, de aquí, hacia adentro, hacia adentro, estas estuvieran, van a estar trabajando todo alrededor, estas van a estar todo alrededor, estas dos sprinkles, ok, entonces, pero, aunque estén trabajando todo, dando vueltas todo alrededor, tenemos suficientemente espacio, de que no estarían mojándose a la casa, entonces, no nos preocupamos de eso, así que, así quedaría esta sección, esa sería la manera en que lo hiciéramos, la última sección, sería la sección de las verdes, ok, esa última sección tendría tres sprinkles, igual que la sección anterior, y siempre de la calle, aquí, esta parte de acá, lo que tenemos es una media cerca aquí, que pega con el vecino, ok, una cerca, una fence pequeñita, entonces, vean, de la esquina, tirando hacia adentro, de la calle, tirando hacia adentro, de la calle, tirando hacia adentro, este sprinkles me mojaría hasta acá, y el otro sprinkles, la otra sección, me va a mojar ahí, o sea que esta área se va a mojar de dos sprinkles, ok, todo tirando hacia adentro, todo tirando, esta me mojaría hasta como por acá, y esta me va a mojar hasta ahí, ok, pero esta le va a dar todo esto aquí, entonces, así pues como les digo, siempre vamos a tener agua de dos sprinkles, las áreas se van a estar mojando de mínimo de dos sprinkles, entonces, eso es lo que se busca, ese es el, el buen, el buen diseño, esa es la manera en que tenemos, tenemos que hacerlo, a la hora de correr la tubería, pues de aquí saldríamos con el agua, ok, las cajas estarían por aquí, donde estarían las pálvulas, este, de ahí saldríamos, no, si se está haciendo con máquina, tirando el tubo con máquina, o a mano, pues, el diseño casi no cambia a la hora de tirar el tubo, casi siempre, aunque siempre se trata de tirar la tubería por el mismo, en la misma zanja, tratar de tirar todo, por ejemplo, si lo hiciera a mano, yo lo tirara por acá, pasar lo más cerca posible de estos sprinkles, y pasar ahí, y venir acá, y aquí saldría, una T para acá, otra T para acá, y este termina aquí, en este mismo zanjo, que tiré aquí, donde voy a tirar un tubo, ahí tiraría otro segundo tubo, el mismo zanjo, y de ahí me vendría hacia acá, una T para este sprinkles, y aquí conecta este sprinkles, entonces, aquí llevaría dos tubos ahí, ok, en ese mismo zanjo, tiraría un tercer tubo, que sería el que viniera para este sprinkles, y otro para acá, y otro para acá, y otro para acá, de este tubo que corrí, tomaría una T en cualquier parte, y vendría hacia acá, para este sprinkles, y de ahí para este otro sprinkles, así, en este mismo zanjo, en este mismo zanjo, en este mismo zanjo, en este mismo zanjo, que tiraría acá, tiraría un otro tubo, que vendría aquí, en ese zanjo, y vendría acá, que es el que voy a pasar debajo de la acera, y me le va a dar agua a ese tubo, así, y de ahí, de aquí, buscaría el tubo, que es este mismo, que vendría ahí, lo buscara, pusiera la T, y lo tiraría, por la orilla de la casa, que es el que me va a dar agua a esos sprinkles, y de ahí, pues, sacar para ahí, y de ahí, lo puedo continuar acá, o si me es más fácil, lo puedo sacar de aquí hacia allá, de aquí hacia allá, así es más fácil, ahí uno ve la, la manera apropiada, cómo hacerlo, antes que yo, cuando yo hacía esto, y no tenía la maquinaria, para hacerlo, entonces, lo hacíamos por parte, a veces, conseguía la gente que me ayudara, a veces, en, en un fin de semana, dos, sábado y domingo, a veces nos tomaba hasta, hasta dos domingos, perdón, dos fines de semana, en terminar una instalación, dependiendo de lo grande, lo que yo recomiendo que se haga, es, si usted es dueño de casa, y quiere un proyecto de estos, que toma tiempo, es diseñar el sistema, y trabajar por sección, usted, dependiendo de la gente que tenga, usted lo trabaja, usted dice, hoy día voy a trabajar en una sección, en una sección, y de ahí va trabajando, escarba, instala, y tapa, y deja el tubo hasta cierta parte, el próximo día continúa, o la próxima tarde, y así es, es algo que, que se puede hacer, ok, e irlo llevando poco a poco, se va escarbando, se va instalando, y al mismo tiempo, se va tapando, y ya se va quedando listo, y así va, hasta que, termina, por lo general, cuando yo empiezo la instalación, y sé que me va a tomar tiempo, eh, casi siempre, empiezo de las secciones más lejos, hacia terminar a la caja, ok, eso es lo que hago, eh, empiezo de las secciones más retiradas, y terminando, para terminar en la caja, pero ahí, pues usted lo hace de la manera, que usted crea más conveniente, la manera que se le preste a usted, eh, la mejor conveniencia, todo de acuerdo a la gente que tenga, como, esté para trabajar, y las ganas que tenga de hacer, las cosas, pero, es fácil, no, no, no es cosa del otro mundo, si Pipito lo, lo puede hacer, lo puede hacer cualquiera, así que, a veces, no es necesario saberlo todo, ok, mis amigos, entonces, creo que, esto es todo, al respecto del diseño, y, pues, vamos a continuar con, con la instalación de este sistema, les estaré llevando los videos, pues, del proceso, hasta el final de todo, un saludo, un saludo, entonces, Gracias por ver el video